No más Champagne No más Champagne Felicidad, felicidad A rogar esperanza de cambiar Sin dejar al desaliento dominar Y triunfar Y cuando veo ese mundo que vendrá Nuevo al fin llegará De ceniza sufrirá Gente equivocada Que pretende estar muy bien Se nos ve arrastrar Pies de barro y caminar Sin saber por dónde andar Felicidad, felicidad A brindar Que esteseamos de ahora en más Más amor en donde reine la amistad Felicidad, felicidad A rogar esperanza de cambiar Sin dejar al desaliento dominar Y así triunfar Creo entender Que los sueños son infiel Al morir No son más Que confites mi papel Es el tiempo pasado Y en los cambios que vendrán ¿Quién podrán ¿Quién podrá predecir Que depara el porvenir Que nos falta Por vivir Felicidad, felicidad A brindar Que esteseamos de ahora en más Más amor en donde reine la amistad Felicidad, felicidad A rogar esperanza de cambiar Sin dejar al desaliento dominar Y así triunfar Y así triunfar Y así triunfar